El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4133. Estamos en Superastro Sol y para hoy, martes 28 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 9573, el signo es Sagitario. Juntos verificamos el resultado con el ganador, que es el 9573, Sagitario 9573, el signo es Sagitario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde.